Venga, 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 venga. Venga, bien, buena. Esa come en cal, venga. Venga, Norber, muy bien, Norber. Bien, venga, fuerte. Va, Norber, suéltala. Venga, Norberto. Bien, Norber. Buena. Venga, vas muy bien. Venga, buena. Vamos. Venga, vamos, vamos ahí. Muy bien. Esa, oye. Pita, pita. Venga, piquero, vamos. Esa, oye. Venga, Joni. Vamos, Joni. Venga, buena, venga. Venga, buena, muy bien. Muy bien, venga. Lo tienes ahí, ¿eh? Lo tienes ahí. Bien, 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 bien. Venga, Diego, vamos. Venga, muy buena, Diego. Bien, toma. Venga, Diego. Venga, Diego. Vamos. Venga, vale, vamos, buena. Venga, tucos, dalo todo ahora, ¿eh? Venga. Hasta abajo. Venga, bien, bien. Buena, buena. Va, va, va. Muy bueno. Ya está. Esta piedra ahí. Ahí, ahí. Alcalde. Buena, Borja. Bien. Buena. Buena, muy bueno, muy bueno. Buena, bien. Venga, buena, venga. Vamos, venga, venga. Venga, Álvaro. Venga, pedale ahí, Álvaro. Venga. Venga, Salchi. Bien ahí, Salchi. Buena. Buena. Vamos, venga, bien, bien. Venga, Riola. Vamos, Riola. Muy bien. Venga. Venga, buena, buena. Bien. Muy bien. Avilés. Venga, Avilés. Venga, vamos ahí. Bien, bien. Venga, Álvaro. Vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga. Ahí, ahí, ahí. Venga, ya, vamos. Venga, joder, fuerte, que estás haciendo bien. Muy buena. Bien. A por todo, eh. Venga, Carril. Vamos, Carril. Venga, Adri. Venga. Venga, Adri. Venga, Adri. Venga, Coda, vamos. Bien. Venga, Coda, vamos. Venga, Coda, vamos. Vamos, Coda, bien. Ahora sí. Venga, va, fuerte ahí. Muy bien. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, buena, va. Buena. Y para el mayor. Ah, no, claro. Y esta día... Venga, bien, bien. Venga, vamos, venga. Bien, bien, vamos. Venga, ahí, muy bueno, muy bueno. Bien, Carril, vamos. Buena, Carril. Bien. Vamos, venga, venga, bien. Venga, buena, Johnny, vamos. ¡Tri, bien! Vamos, vamos. Vale. Venga, Loi, vamos. Venga, Pela, venga, hombre. Que haga bien lo técnico. Vamos, venga. Bien ahí, venga, recuperar. Bien, buena. Vamos. Bien, bien. Venga, la prueba, seleccionado. Venga, la prueba. Venga, bien, bien, bien. Venga, fuerte ahí, hombre. Fuerte, venga. Vamos, Dimitri. Venga, ahí. Muy buena, venga. Vamos, Coba, venga. Muy bien. Venga, muy buena. Bueno, ahí. Venga, buena. Pero, vamos. Muy buena. Bien, Piquera, toma. Venga. Venga, Piñera, vamos. Venga. Vamos ahí, Piñera. Venga, tienes uno detrás, ¿eh? Venga, venga. Venga, muy bien. Mira. Venga, venga, venga. Muy bien. Venga, vamos, bien. Venga, vamos. Bien. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, Borja, buena. Venga, venga. Ven, ven. Vamos. Ven, la reina. Venga, Enrique. Muy buena, Enrique. Venga, Enrique. Vamos, Josito, vamos. Venga, buena. Bien, Josito, vamos. Muy bien. Muy bien. Venga, Iván, vamos. Vamos, vamos, venga. Está duro, ¿eh? Buena, Iván. Venga, pide paso ya. El 2020. Venga, pide paso ya. Subtitulado por Jnkoil